Este es el amor de mi vida ¡Vamos! Que tú supieras lo que yo disfruto amor cuando yo estoy contigo Esa manera con que siempre tú te entregas me vuelve loco Será tu dulce beso, será esa ternura Que adueñaje de mi amor y de mis sentimientos Que tú supieras lo que yo disfruto amor cuando yo estoy contigo Esa manera con que siempre tú te entregas me vuelve loco Será tu dulce beso, será esa ternura Que adueñaje de mi amor y de mis sentimientos Tú eres el amor de mi vida Tú eres lo que siempre soñé No puedo estar un instante Y dejo de donde tú estés Claro que sí mi vida Las horas se me hacen largas No quiero verte otra vez No quiero que un día a la distancia Evite que te vuelva a ver Quédate mi amor un ratito más Vamos a vivir de romance eterno Cuando estás aquí quiero más y más Quiero despertar con tus besos tiernos Quédate mi amor un ratito más Vamos a vivir de romance eterno Cuando estás aquí quiero más y más Quiero despertar con tus besos tiernos Espera que pase el tiempo Porque contigo todo es más bonito Y disfrutamos a cada momento Las cosas lindas que tú y yo vivimos No quisiera que pase el tiempo Porque contigo todo es más bonito Y disfrutamos a cada momento Las cosas lindas que tú y yo vivimos ¡Vadien! 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 ¡Cari, cariño mío! ¡Cari, cariño! 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 ¡Cari, cariño!